Hola que tal amigos mi nombre es Marco Ruiz Soy de Ciudad Neza, Estado de México Y soy un apasionado del acuarismo ¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy les voy a presentar 10 especies muy hermosas y exóticas Perfectas para acuarios plantados Y no cualquier tipo de acuario plantado Sino te estoy hablando de acuarios con tapizantes E inclusive plantas de altos requerimientos Por supuesto si no estás de acuerdo con mi listado Para eso está la caja de comentarios Y me gustaría que allí escribieras todas las opiniones que tengas al respecto de este video Antes de comenzar debo aclarar que el orden de estos peces no tiene ninguna importancia Así que los dejo con 10 mejores peces para acuarios plantados Número 10 Pez gato cristal Este amiguito pertenece a la familia de los siluros Sin embargo es un pequeño gato que no alcanza más de 10 centímetros de longitud Por lo cual es perfecto para acuarios de aproximadamente 100 litros en adelante Evidentemente la característica principal de esta especie Es su color traslúcido El cual le ayuda en la naturaleza a sobrevivir gracias a este método de camuflaje El cual le permite sobrevivir a los depredadores Además es una especie súper tranquila que odia estar sola Por lo cual tenemos que mantenerla en grupos de 5 o más integrantes Te lo va a agradecer muchísimo esta especie Te va a respetar por completo tus plantas No te las va a tocar Ideal para acuarios plantados Número 9 Cíclido ramirezi Este cíclido enano no te llega a medir más de 7 a máximo 8 centímetros Es un cíclido perfecto para acuarios plantados debido a su nado El cual normalmente llega a estar en una superficie media del tanque A pesar de ser un pez cíclido Lo cual conlleva cierta agresividad No es un pez hiper agresivo que te va a matar todo lo que llegues a meter Al contrario es un pez muy sociable Lo cual nos da la posibilidad de tener muchas combinaciones de compañeros para él Independientemente de que queramos o no ponerlo con otras especies El cíclido ramirezi tiene muchísimas variedades muy interesantes de las cuales podemos jugar con ellas Podemos combinar por ejemplo un ramirezi azul eléctrico con uno golden o inclusive con uno short body La combinación que te resulta de todo esto es fascinante para el ojo de cualquier persona amante de los peces El acuario perfecto para esta especie es a partir de 100 litros en adelante Además te van a agradecer muchísimo si en el acuario les colocamos piedras, troncos, plantas Y cualquier clase de escondite el cual les permita permanecer durante estos periodos de estrés Así que date una idea Toda esa combinación de objetos te puede brindar un hermoso aquascaping Número 8 Gobio arcoiris A pesar de que esta especie tiene unos colores increíbles que pueden llegar a confundirnos Y podemos llegar a pensar que es un pez de agua salada Puedo confirmarles mis amigos apasionados del acuarismo Que esta especie es de agua dulce y lo podemos localizar en Indonesia Al ir igual que los dos puestos anteriores Esta especie puede permanecer en acuarios superiores a los 100 litros en adelante Esta especie no rebasa los 7 centímetros de longitud Además como todo buen gobio se la pasa en la parte baja del acuario Una de las características más simpáticas de esta especie Es que de acuerdo a su estado de ánimo puede cambiar de color Sí, igual que un camaleón Independientemente de que esta especie le va a dar un toque exótico a tu acuario plantado Te recomiendo comprarla o tenerla en un acuario plantado Debido a que esta especie suele consumir algas Es decir, va a ayudar al mantenimiento de tu acuario Muy buena elección Número 7 Chana aurantimaculata No mis amigos ¿A poco pensaban que solamente les iba a mostrar puras especies pequeñas Tranquilitas, así modositas Para un acuario plantado? Si es así, no estás suscrito a este canal Ya que si estuvieras y fueras un apasionado del acuarismo Conocerías perfectamente que en este canal Hablamos de especies exóticas muy llamativas Que no en cualquier lado vas a poder conocer Así que si no estás suscrito Por favor, hazlo Créeme, no te vas a arrepentir Pues sí mis amigos A pesar de que la cabeza de serpiente O Chana aurantimaculata Es una especie muy agresiva Que no convive con cualquier especie Puede mantenerse en un acuario plantado En perfectas condiciones Ya que te respeta perfectamente tu acuario No va a comerse las plantas No te va a escarbar No te va a hacer un cochinero Es un pez muy bonito Y sobre todo va a sobresalir De ese acuario plantado común Con peces pequeños Ya que este estilo de acuario plantado Con especies exóticas Lo hacen muchísimo en Asia Como puedes observar en este video La Chana aurantimaculata Se ve súper cómoda en este acuario plantado Pero por supuesto Tenemos que tener en cuenta Que este animal Puede llegar a medir aproximadamente 45 centímetros de longitud Por lo cual El acuario debe medir Mínimo, mínimo Un metro y medio Número 6 Puffer Embu Si ya vieron nuestro video De características y cuidados Del Puffer Embu Se habrán dado cuenta Que esta especie Goza de permanecer en acuarios plantados No es un pez Que sea reconocido Por comerse las plantas Ni por atacar a sus compañeros El enorme tamaño Que alcanza este pez globo Que por supuesto Es el pez globo Más grande del mundo Luce perfecto En un acuario plantado Solo imagínate Un acuario Con un pez globo De aproximadamente 60 centímetros De longitud Conviviendo Con cardenales O con tetras Es una combinación Súper loca Que te puedo recomendar Número 5 Parambasis Ranga Al igual que nuestro amiguito El gato cristal Esta especie Cuenta con esta característica De contar con un cuerpo Traslúcido Eso quiere decir Que tiene un color O no tiene color Buena pregunta ¿Existe el color transparente? Déjamelo saber En la caja de comentarios Este pez es tranquilo A veces muy sociable En ocasiones tímido De hecho es una combinación Perfecta Ahorita que lo estoy pensando Si lo ponemos Con el gato cristal Imagínense Un acuario plantado Con aproximadamente 50 o 60 De estos animales Que carecen de color Sería muy llamativo Número 4 Pleco Zebra L46 Por supuesto En un top De 10 peces Recomendables Para un acuario plantado No podía faltar El más famoso De los plecos El pleco Zebra Esta especie Es una de las más exóticas Que existe en el acuarismo De hecho Es una de las más cotizadas Se busca muchísimo Gracias a ser un pez Muy muy raro de conseguir El pleco Zebra No te va a crecer enormemente Como si lo hace Su primo hermano El pleco común El cual te rebasa Los 50 o 60 centímetros Fácilmente Solo chécate Ese color Esos ojos Papá Está hermoso Este ejemplar Imagínate Ese color blanco Sólido Con esas franjas negras En tu acuario plantado Va a lucir Hermoso Chulada Número 3 Peces Kili En la familia De los kilis Podemos encontrar Una enorme variedad De especies Muy interesantes De las cuales Podemos hacer uso Para colocarlos En un acuario plantado Los kilis Se caracterizan Por ser peces pequeños Con colores Muy llamativos Además Las aletas De estos peces Son muy largas Y muy muy coloridas Lo cual Nos da una impresión De vida En nuestro acuario Impresionante Además Al ser peces De cardumen Nos permite Tener un volumen Muy grande En nuestro acuario Sin duda Un espectáculo Digno De poseer En el puesto Número 2 Tenemos A los famosos Peces Guppy ¿Qué les puedo decir Yo sobre estos Hermosos peces Que no se hayan Dicho ya En el características Y cuidados Del pez Guppy Obviamente El tener un pez Guppy En un acuario Plantado Es una de las opciones Más recomendables Para personas Que van iniciando En el hobby Ya sea Que no tengas Mucha experiencia Con los peces O bien No tengas Mucha experiencia Con acuarios plantados Esta combinación Es una de las Más sencillas Que se recomienda Si vas iniciando En este tipo De proyectos Así que El pez Guppy Se queda Con el puesto Número 2 Antes de pasar Al puesto Número 1 Chécate Estas menciones Honoríficas Que también Son muy buenas Opciones Para acuarios Plantados En el cual En el cual Estas menciones Estas menciones Seguridad Estas menciones En el cual En el cual Estas menciones En el cual Estas menciones en el puesto número 1 tenemos por supuesto a los hermosos peces disco no me van a dejar mentir mis amigos inmediatamente pensamos en un pez disco nos imaginamos un acuario plantado lleno de vida muchísimo color mucha luz buena filtración el acuario perfecto siempre tiene que tener un pez disco no por nada se le conoce a esta especie como el rey del acuario y este fue mi top 10 mejores peces para acuarios plantados si tú tienes alguna mejor opción déjamelo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte si te pareció interesante el vídeo yo soy alberto mejor conocido como aquaparrotkin nos vemos en la próxima